Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales y en el municipio de Saravena, a quienes nos ven a través de cablevisión Canal 10. A continuación les invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticia en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Menor de edad desaparecida en Fortul desde el comienzo del mes de abril. 60 nuevos policías llegarán al departamento de Arauca para reforzar la seguridad en los cascos urbanos de cada uno de los municipios. Vuelve y juega, estudiantes del municipio de Saravena, se tomaron la entrada de la alcaldía de esa localidad. Administración Departamental cambiará el sistema de la contratación del transporte escolar, lo hará directamente con las empresas de transporte. Los invasores de un terreno cerca al Puente Internacional José Antonio Páez serán desalojados por el ESMAD de la Policía Nacional. Director del Hospital de Saravena se rajó en la evaluación del plan de gestión. No alcanzó su calificación 3.0. Y una menor en el municipio de Fortul se encuentra desaparecida desde principios del mes de abril. Al parecer habría sido reclutada por disidencias de las FARC. Hay otra joven que también se encuentra desaparecida, pero su familia no ha puesto en conocimiento de las autoridades este hecho. En el municipio de Fortul se realizó un consejo de seguridad por la desaparición de una joven desde hace ocho días. Al parecer la menor fue reclutada por las disidencias de la FARC. Tuvimos un consejo de seguridad el fin de semana pasado y pues hay una denuncia ante personería, ante inspección de policía de la desaparición de una niña de escasos 14 años, estudiante del colegio Alejandro Humboldt. Entonces al parecer según las investigaciones y según lo que manifiesta la fuerza pública es que de pronto son disidentes de la FARC. Sabemos de que en el departamento de Arauca hay disidencias de la FARC y ellos pues están reclutando menores, están llevando menores hacia esta organización. Entonces la preocupación es grande, analizamos varios puntos de vista en este consejo de seguridad y pues las autoridades están tomando ya los correctivos, están tomando ya algunas acciones para mitigar estos casos. La menor de edad se encuentra desaparecida desde la primera semana del mes de abril. La menor desapareció la primera semana de este mes, creo que el ocho, el nueve está la denuncia y pues hay también, aparentemente hay otra niña también desaparecida, pero no se ha puesto una denuncia como tal. De todos modos instamos a los padres de familia que cuando se presenten estos casos se acerquen a la inspección de policía, se acerquen a la personería, se acerquen a la alcaldía a interponer estas clases de denuncia. Y a los jóvenes, a los jóvenes que siempre en el municipio de Fortún nos hemos interesado mucho por la política, los jóvenes que sigan estudiando, que se sigan preparando para la vida, para que se sigan preparando para un futuro y que no nos vayamos a dejar enrodar en estos casos como tienen que ver con los grupos al margen de la ley, ni con grupos de bandas criminales, ni con grupos que se están viendo sobre la sustancia, el consumo de sustancia psicoactiva. Entonces a los jóvenes les hacemos un llamado para que se dediquen a estudiar, para que se dediquen a preparar, para que sean unos ciudadanos de bien en un futuro. La menor salió normalmente en horas de la mañana hacia el colegio Alejandro Humboldt y al mediodía no regresó. La niña salió hacia el colegio y pues en horas de la tarde no retornó a su hogar. La esperaron y al otro día pues entonces interpusieron la denuncia como tal. Sí, estamos pues esperando porque, vuelvo y lo digo, al parecer pues fue por disidencia de la FARC, que fue llevada. Según las informaciones de inteligencia de las autoridades, al parecer la menor fue reclutada por las disidencias de la FARC que delinquen en el municipio de Fortul. Y 60 nuevos policías llegaron al departamento de Arauca para reforzar la seguridad en los cascos urbanos de cada uno de los siete municipios. La mayoría son mujeres oriundas de este departamento. 60 unidades de la Policía Nacional llegaron al departamento de Arauca para reforzar la seguridad en esta región del país. Los uniformados serán distribuidos en los siete municipios del departamento. Esta es una muy buena noticia para el departamento. Se fortalece el departamento de Policía Arauca con 60 unidades más. Nueve de estas personas que nos llegan son mujeres. Eso pues engalana las finas de la Policía Nacional. Algunos de ellos son oriundos aquí del departamento, lo cual nos agrada mucho porque ya son conocedores de la cultura araucana. Esto pues nos va a permitir a nosotros fortalecer los municipios en materia de seguridad ciudadana, donde hay una demanda no solamente de los ciudadanos, sino de las mismas autoridades administrativas por tener más policía en su territorio. El comandante del departamento de Policía de Arauca manifestó que los 60 policías vienen con tres misiones específicas para cumplir en esta zona de frontera y que la mayoría son oriundos del departamento de Arauca. Hay 13 actividades específicas que esperamos que ellos nos cumplan. Uno, el trabajo en los cuadrantes, otro el tema de policía judicial, algunos se van a desempeñar con funciones de investigador criminal y otro en labores de inteligencia. Los 60 hombres estarán en los siete municipios del departamento de Arauca y en el municipio de Cubará, Boyacá. Sí, van a estar desplegados en los siete municipios del departamento y algunos irán también para Cubará. Con estos nuevos uniformados se busca es garantizar la seguridad en los cascos urbanos de los municipios del departamento de Arauca. Vuelve y juega, los estudiantes del municipio de Saravena se tomaron las instalaciones de la alcaldía de esa localidad exigiendo transporte y alimentación escolar. Otros estudiantes también se unieron bloqueando vías. Estudiantes del municipio de Saravena se tomaron las instalaciones de la alcaldía de esa localidad y otros bloquearon algunas vías del departamento de Arauca por la falta de transporte y alimentación escolar. El día de hoy nosotros los estudiantes nos estamos tomando la alcaldía del municipio de Saravena porque estamos cansados de que nos digan siempre que no hay plata para la educación, no hay transporte, no hay alimentación. Incluso hay instituciones que la infraestructura está en pésimo estado y de verdad nosotros los estudiantes tomamos la iniciativa de exigir porque estamos mamados de que siempre nos digan la misma vaina, no hay plata, es que para la educación no hay plata, nunca hay plata. ¿Qué es lo que pasa? Hace, no recuerdo, bueno, estaban con la cuestión de los megacolegios, que no hay que, Arauca nunca llegó a esta cuestión de que el colegio, nada de eso. Las instituciones, por lo menos acá en Saravena, la institución que está en peor estado es la concentración de desarrollo rural. ¿Dónde está el apoyo de las entidades gubernamentales? ¿Dónde están? No se ha visto eso. Los estudiantes del área rural en el municipio de Saravena son los que más están perjudicados. Nosotros aquí en Saravena día a día sufrimos mucho con los estudiantes que estudian en las zonas rurales del campo, no hay transporte, no hay alimentación, no hay nadie. Hay estudiantes que tienen que pasar de largo, sin desayuno, sin almuerzo, llegan incluso tipo 5 o 6 a la tarde a la casa. ¿Qué es eso? Eso no está bien. Nosotros necesitamos un agente, gobernación, que nos apoyen, que nos ayuden, que digan, bueno, vamos a ayudar a los, no solamente aquí en Saravena, departamentalmente, nosotros no somos, solamente nosotros no somos los que estamos afectados en este momento. Hay muchas instituciones de Arauca. La Secretaría de Educación Departamental sigue buscando solución del transporte escolar en algunas mesas técnicas. Entendible en la comunidad del departamento, porque sí, en este momento estamos presentando una emergencia, una emergencia en la parte educativa, pero seguimos diciéndole a la comunidad, seguimos presentando el informe, estamos en mesas técnicas, analizando las alternativas de solución para prestar prontamente el servicio de transporte escolar. No ha sido fácil, don Carlos, no ha sido fácil. Estamos en este momento con los gerentes de las diferentes empresas municipales para mirar de qué manera ellos nos pueden ayudar en esta problemática tan grande que tenemos. Según la funcionaria, los tiempos de la contratación que exige la ley es de 45 días y que se está buscando la solución para no decretar las vacaciones de mitad de año. Seguimos diciéndole a la comunidad que son los tiempos, estamos trabajando el tiempo para que sea menor y que podamos llegarle a estos niños y que en las posibles semanas poder tener el transporte y no decretar como en un inicio planteábamos esta alternativa a decretar vacaciones. La jefe de esta cartera sostuvo que con las mesas de concertación con las empresas de transporte se podría solucionar en las próximas semanas. Eso es lo que nosotros queremos con la mesa de concertación, con estas mesas técnicas, porque no solamente la secretaria, hay un grupo bastante nutrido para que analice, también nos ayude a analizar esta situación en materia educativa. El gobierno nacional ha dejado sola Arauca porque no tiene recursos para este programa. El gobierno nacional nos ha dicho lo que nos dijo al inicio, no hay recurso para Arauca. Es el departamento el que está en este momento mirando cómo busca el recurso. Mientras que la administración departamental busca la solución del transporte escolar, los estudiantes del departamento se mantendrán en protestas permanentes. Hacemos una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con más información en Noticias La Luz Paraucana. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes por los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en Enelar ESP. La gobernación de Arauca y la Casa Departamental de Cultura se vinculan a la Feria Internacional del Libro. Filbo 2018, del 16 de abril al 2 de mayo. La Filbo es la feria cultural y literaria más importante de América Latina, donde nuestros escritores llaneros expondrán sus más recientes producciones. Allí se impondrá la orden del Congreso de la República en el grado de caballero al consagrado escritor llanero Eduardo Mantilla Trejos, la medalla Inocencio Chincá del Departamento de Arauca y el lanzamiento de su último libro, Llaneros de Cedro. Viernes 27 de abril a las 4 de la tarde en el Gran Salón Ecopetrol de Corferias. Así estamos humanizando el desarrollo. La Administración Departamental cambiará el sistema de contratación del servicio de transporte escolar. Lo hará ahora directamente con las empresas transportadoras y se cancelará por cada estudiante que utilice el servicio. El gobierno departamental se reunió con el Sindicato de los Educadores del Departamento de Arauca y los rectores de los diferentes colegios con el fin de darle a conocer la nueva propuesta de contratación del transporte escolar. Hicimos una reunión con ACEDAR, con el director de los rectores de los colegios. Mi propuesta es cambiar completamente el modelo de contratación. Un departamento que se gastaba 29 mil millones de pesos en un año en transporte escolar, eso no tiene sentido. Es decir, pagábamos 20 mil pesos por cada niño que se subía a una ruta. Teníamos, eran rutas escolares, que a veces simplemente así fueran 5 niños o 4 niños, había que pagar la misma plata. Según el gobernador de Arauca, se pagará por estudiante que utilice el transporte escolar. Con un ejercicio que se hizo con los diferentes transportadores del departamento el día sábado, nos reunimos con la gente de Arauquita, de Saravena, Arauca, Saravena que cubre también Fortul, y llegamos a una propuesta que hoy se la socialicé a la asociación de profesores y a los rectores. En el sentido de cambiar, como le digo, el modelo, pagar por estudiante a unos costos que pueden ser entre 5 mil y 6 mil pesos, porque vale 1.200, vale una ruta, o sea, subir a 5 mil, 6 mil. La propuesta del mandatario es cubrir los 9 mil estudiantes, pero contratar directamente con las empresas de transporte. Mi propuesta que les hice hoy es déjenme cubrir los 9 mil estudiantes, contratar directamente con las empresas de cada municipio, pagarles por niño que se suba, no pagar por rutas, sino por corredores, es decir, por circuitos, y nos vamos a garantizar con eso el cubrimiento de esos 9 mil niños, pero eso nos da unos tiempos. De la reunión sostenida se creó un comité permanente para buscarle la solución al transporte escolar. Una de las propuestas también que le propusimos era adelantar vacaciones, porque finalmente eso es potestativo de la gobernación, pero ellos me replantearon una posibilidad, y es recoger todos los buses que tiene el departamento en los colegios, garantizarles un poco de gasolina y de conductores, y replantear las jornadas docentes en diferentes colegios para distribuir y que no les adelantara. Entonces se creó un comité permanente que están trabajando desde... Ahí están, están esta tarde, están todos revaluando sitio por sitio, y yo creo que esa es una salida. La Administración Departamental espera que esta Mesa Técnica de Educación escoja la propuesta que presentó el Gobierno. Y los invasores de un predio cercano al Puente Internacional José Antonio Páez en Arauca serán desalojados por unidades del ESMAD de la Policía. El alcalde de Arauca, Benjamín Socaragüí, dice que hay una mafia de invasores. La Administración Municipal de Arauca tomó todas las medidas para que no se vuelvan a presentar otras invasiones más en el municipio capital. Los invasores de un terreno cerca al Puente Internacional serán desalojados. Hemos tomado todas las medidas, hemos estado con nuestra policía, hemos actuado a tiempo, con seriedad y con responsabilidad. De verdad que aquí estamos denunciando, que aquí se nos están presentando, son unas mafias de unos invasores, porque estos son mafias que se han venido fortificando y haciendo cada día más en el municipio de Arauca. Es así como uno ve a las mismas personas haciendo este oficio o este delito, porque es un delito, ya que las personas que están irrumpiendo en este sector del recreo, que es una reserva ambiental, no tienen por qué hacerlo, allá hay una deforestación y tienen que haber responsables por este delito, porque es un delito contra el medio ambiente, es un delito que nos está perjudicando a todos los araucanos. La Administración Municipal notificó a las personas que invaden este terreno. Por eso como alcalde hemos tomado estas medidas, desde estos micrófonos le estoy diciendo a estas personas que están allí, que ya la Alcaldía hizo lo suyo, que los notificó, que fue y les dijo que esto era un glote de propiedad del municipio, que allí no se puede construir absolutamente nada, porque es una reserva ambiental, donde todos los araucanos tienen derecho a esa reserva. Por eso como alcalde he dado las indicaciones que hay que desalojar este sitio, porque no vamos a permitir que gente que viene con la disculpa de que no tienen a dónde vivir, se hagan a estos lotes. Yo he ofrecido al fondo de la vivienda para que vengan las personas y se registren, pero por las malas no nos vamos a dar a intimidar de algunos vivos, porque no son todos que se aprovechan de la situación de calamidad de algunas familias para hacer este oficio. Según el burgomaestre de los araucanos, no se permitirá que las personas de nacionalidad venezolana invadan algunos terrenos. Les reitero a las personas que vienen del extranjero, desde Venezuela, a invadir los predios, que no lo vamos a permitir como araucanos, porque para eso nosotros tenemos un diagnóstico de todos nuestros suelos y ese sector que es de reserva ambiental, lo reitero acá, es de todos los araucanos para la protección y la seguridad de nuestro medio ambiente y es una zona de vital importancia para el bienestar de los araucanos. La alcaldía de Arauca realizará el encierro de los terrenos de propiedad del municipio capital. Vamos a tomar unas medidas urgentes para cerrar estos lotes y vamos a iniciar una política pública donde estamos haciendo una caracterización de los asentamientos anormales, como se llama ahora, que son invasiones, de unas personas que están allí para ver cómo vamos a tratar de darle solución. Ya lo venimos haciendo con el fondo de la vivienda en el municipio de Arauca. Pero esos desórdenes públicos que se están presentando en el sector del puente internacional no lo vamos a permitir más porque de verdad que no tienen por qué invadir unos lotes de terreno y que a uno se le hace extraño una cantidad de gente que llega de la noche a la mañana y que no sabemos de a dónde sale, que no se han registrado, que no tienen unas cartas de residentes, de a dónde salen y están haciendo este oficio aprovechándose de los más débiles, de los más pobres para después vender estos lotes. Eso no lo vamos a permitir, vamos a revisar unas filmaciones que hay de toda la gente que está allí y vamos a comenzar a mirar unas filmaciones históricas que tenemos para ver si estas son las mismas personas que siempre están en los mismos sitios. El alcalde de Arauca denunció que en Arauca existe una mafia de personas que están invadiendo algunos terrenos en el municipio capital para luego venderlos. Hacemos una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en Noticias La Luz Araucana. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca en el AR en el departamento. Hacemos un punto de atención de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa Fortul, calle 6, número 2203, teléfono 889-9030. Saravena, calle 20, número 1623, teléfono 889-1632. La Esmeralda, carrera 4, número 619. Arauquita, carrera 6, número 527, teléfono 883-6168. Arauca Capital, Carrera 22, Número 2246, Teléfono 885-2495 Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar, energía que humaniza el desarrollo La Gobernación de Arauca y la Casa Departamental de Cultura se vinculan a la Feria Internacional del Libro Filbo 2018, del 16 de abril al 2 de mayo La Filbo es la feria cultural y literaria más importante de América Latina Donde nuestros escritores llaneros expondrán sus más recientes producciones Allí se impondrá la orden del Congreso de la República en el grado de caballero Al consagrado escritor llanero Eduardo Mantilla Trejos La medalla Inocencio Chincá del Departamento de Arauca Y el lanzamiento de su último libro, Llaneros de Cedro Viernes 27 de abril a las 4 de la tarde en el Gran Salón Ecopetrol de Corferias Así estamos humanizando el desarrollo Y tras no alcanzar una puntuación mínima de 3.0 Se derrajo el director del Hospital de Sarare en la evaluación del plan de gestión Tendrá que afelar para recibir una nueva prueba o dejará en cargo El presidente de la Junta de la Jeces Departamental realizó la evaluación del plan de gestión del gerente A los directores del Hospital San Vicente de Arauca, Hospital del Sarare y al AS Moreno y Clavijo El gerente del Hospital de Saravena se rajó en la evaluación Se llevó a cabo una evaluación del plan de gestión del gerente El gerente una vez se posesiona tiene un mes para presentarle a la Junta un plan de acción Y ese plan de acción es evaluado cada año Que tiene, según la norma, tiene hasta el primero de abril de cada año para presentar su autoevaluación Una vez se ha radicado, la Junta Directiva o los miembros de la Junta Directiva Tienen 15 días hábiles para hacer su respectiva calificación Y oficializarlo mediante una Junta Directiva Según Manuel Calderón, presidente de la Junta Directiva de la Jeces Departamental La calificación debe superar el 3.5 Se le notifica, si el gerente saca igual o superior a 3.5, pues pasa, sin novedad Si saca inferior a 3.5 en primera instancia, pues se dice que debe ser retirado del cargo Pero tiene derecho a un recurso Y ese es un recurso de reposición Cuando hablamos de recurso de reposición es que es ante la misma instancia O sea, ante la misma Junta Directiva Una vez se ha notificado, pues tiene cinco días para ese recurso Y una vez se ha presentado el recurso La Junta Directiva tiene nuevamente 15 días hábiles para resolver el recurso La evaluación que se realiza solo califica algunas áreas de gestión del director del centro asistencial Hay que aclarar lo siguiente, Carlos Es que la evaluación es una evaluación subjetiva ¿Eso qué quiere decir? Que no evalúa, digamos, como la parte integral del Estado como tal de la entidad Califica son unas áreas de gestión Según la norma, a nosotros nos obliga, de acuerdo a la ley 14.38, en artículo 74 Nos obliga a los miembros de la Junta a hacer la calificación Y el marco jurídico en lo que lo enmarca la autoevaluación de ellos Es la resolución 710 del 2012 La resolución 743 del 2013 Y la 408 del 2018 Y quien modificó la 408 que es la 1097 del 2018 también ¿Cómo vienen las tres áreas de gestión? Viene una área de dirección o gerencia que se califica un 20% Y viene otra área que es la financiera y administrativa con un 40% Y otra área que es la gestión clínica o médica que tiene otro 40% Una de las preguntas podría ser si la S presentó financiamiento fiscal Se califica de 1 a 5 Hoy un ejemplo de indicador Por decir que, pregunta, la entidad presentó programa de saneamiento fiscal Si es sí, califique 5 Si es no, califique 0 Por eso hablamos que la calificación también es de forma taxativa Es decir, que si la autoevaluación está bien realizada por parte del girente Seguramente la calificación de los miembros de la Junta Directiva debe ser igual ¿Cuándo puede variar? Cuando haya alguna equivocación en la línea base Pero la calificación debe ser igual para todos Por eso no, cuando hablamos de que es, digamos, subjetiva Es porque no es su apreciación la suya o la mía Y que de pronto haya una disparidad al momento de calificar Es exactamente lo que va a sacar La mayoría de las respuestas son certificadas por la Superintendencia de Salud Que certifica si cumplieron con sus gestiones Tener en cuenta que la mayoría son certificaciones de la misma superintendencia Y esa certificación simplemente me dice que cumplió o que no cumplió Y de acuerdo a esa calificación es que nosotros hacemos la evaluación El director del Hospital de Saravena le queda a la última instancia Para realizar otra prueba o si no será retirado del cargo Y hasta aquí esta presente emisión de noticias No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche A través de nuestras redes sociales Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!